Buenas tardes, nos encontramos con la Magíster Teresa, aquí en su estudio, nos viene a hablar sobre el concurso de dibujo y pintura de realizarse por conmemoración de los 200 años de la pantalla de Torre Blanca. ¿Qué tal Magíster? ¿Cómo se encuentra? Muy buenas tardes, bienvenidos a mi estudio. En esta oportunidad agradezco a Radio Líder por hacernos esta entrevista, por hacerme esta entrevista, por una actividad tan importante en el aspecto histórico, en el aspecto cultural, que pues queremos una participación masiva de todos los que viven acá en nuestro distrito, porque este concurso está direccionado a poder festejar los 200 años de la batalla de Torre Blanca, un hecho histórico que marcó pues en las páginas de la independencia de nuestro distrito, ¿no? Y que cada una de las personas que vivimos acá debemos pues siempre recordar, ¿no? Recordar a las personas que dieron su vida, ¿no? Por una causa tan importante para nuestro país y que pues el Instituto San Martíniano, filial Chancay, en esta oportunidad, a través de este concurso de pintura y dibujos, pues quiere manifestar, ¿no? Esa consideración, ese respeto, ese hecho, ¿no? Que no se debe perder de ninguno de nosotros, pues en nuestros corazones. Y a través de los dibujos, pues queremos que vuelquen, ¿no? Esa identidad que tienen por el distrito y pues por aquellos próceres y a todas esas personas que, como manifiesto, dieron su vida, ¿no? Por esta causa tan importante de la independencia del Perú. ¿Hacia quién va dirigido este concurso? Este concurso está dirigido para los niños, para los jóvenes y para los adultos. Tenemos dos categorías. La primera categoría que es desde los 10 años hasta los 20. Y la segunda categoría que es de 21 años a más, hasta la edad máxima que pueda tener cualquier ciudadano que vive en nuestro distrito, ¿no? Así es que tenemos dos categorías. ¿Cómo es la modalidad para poder acceder a este concurso? La modalidad que hemos establecido viviendo esta coyuntura, esta situación, esta situación sanitaria, ¿no? Por el COVID, nosotros hemos empezado a través del medio del Facebook, hemos lanzado nuestra convocatoria. La página de la filial es San Martinianos, Chancay, y ahí hemos colgado tanto las bases como la ficha de inscripción de todos los participantes, ¿no? Esto es libre, ¿no? Cualquiera que vive en Chancay puede participar. Como ya hemos mencionado, de los 10 años hasta la edad máxima que pueda tener cualquier persona que vive en nuestro distrito. Entonces, usted puede ingresar al Facebook, le busca como San Martiniano Chancay, y usted va a encontrar las bases y va a poder bajar su ficha, llenarlas, y luego la tiene que enviar para que pueda ser inscrito en este concurso al teléfono 99800-3418. Ahí usted envía su ficha, nosotros ya lo registramos, y usted tiene desde hasta el día 31 de octubre a las 3 de la tarde, que es la fecha máxima y hora máxima, puede usted entregar su dibujo, ¿no? En un sobrecerrado. Para eso en las bases también hemos establecido que tiene que tener una medida, ¿no? Que es 47 centímetros por 32 en cartulina blanca canzón. Entonces, esas son como se debe de entregar el dibujo, ¿no? Y la temática del dibujo está enmarcada en la batalla de Torre Blanca, Andrés de los Reyes Buitrón, un prócer chancayano y el general don José San Martín. Esas son las características que el dibujo debe de tener. La libertad de inspiración, de creación, la parte artística, eso queda en cada uno de los participantes, ¿no? Cómo lo van a hacer, cómo lo van a diseñar dentro de su contexto, dentro de esas características, ellos tendrán que establecer, ¿no? Y esa es la libertad que le dejamos a esos participantes. ¿Cuál vendrían a ser los premios para estos participantes? Bueno, nosotros como institución, en primer lugar, quería manifestarles, somos una institución sin fines de lucro. Nuestro objetivo siempre ha sido, pues, revalorar y establecer con más fortaleza la identidad de nuestro distrito y de los valores cívicos, ¿no?, y los hechos históricos. Así es que como instituciones sin fines de lucro, igual todos los sanmartinianos hemos considerado que debemos de dar unos premios, ¿no? Y estos premios en este concurso son premios monetarios. Así es que para el primer lugar, 300 soles. En la categoría 1, que es de 10 a 20, primer lugar, 300 soles. Igual en la categoría 2, que es de 21 años a más, el primer puesto siempre va a ser 300 soles. El segundo puesto en ambas categorías es 100 soles. Y el tercer premio es un diploma de reconocimiento por su labor en los terceros puestos, ¿no? Nos hubiera encantado brindarle más, pero, como le digo, es una institución sin fines de lucro. Y esto es las colaboraciones que hacemos todos los asociados del Instituto San Martiniano, filial Chancal, y que nosotros estamos considerando, ¿no? Pero lo que queremos, y creo que va a ser el premio mayor para todos los que participan y todos los que vivimos en Chancal, es, pues, enfrascarnos, meternos y vivir estos 200 años, ¿no? De esa batalla, ¿no? Entonces yo creo que esa es la parte que vamos a ganar todo, ¿no? Revalorar este hecho tan importante, ¿no? Y creo más el premio económico, yo creo que se está buscando, además, también la integración familiar, ¿no? De los niños con los padres, para que los guíe frente a sus dibujos. Y los mismos adultos, ¿no? Se inspiren y empiecen a disfrutar a través de un dibujo, ¿no? Entonces, queremos que la ganancia sea mucho más que la parte monetaria, sino sea más integral, ¿no? Que es lo que buscamos. ¿Quiénes forman parte de este jurado calificador para este evento? El jurado calificador está compuesto por profesionales que han estudiado sobre dibujo, han estudiado en Bellas Artes, tenemos también historiadores, porque tienen que ver el significado, ¿no? Que por las características que tiene este concurso, entonces, así va a estar integrado. Ellos, este, no les puedo mencionar los nombres, porque ellos, casualmente, son muy independientes a la institución, son profesionales en la materia que ya lo hemos invitado, y que los asociados, pues, este, han valorado su trayectoria, ¿no? Y su conocimiento frente a este arte, ¿no? Claro, claro, se le agradece mucho por difundir el arte y cultura a través de los jóvenes en este aniversario de los 200 años de la Batalla Torreblanca. ¿Algún saludo último para los jóvenes y la familia chancayana? Sí, manifestarles a todos que, pues, el último día de entrega de este dibujo es el día 31 a máximo 3 de la tarde, y que los ganadores los vamos a hacer la entrega de estos premios el día 8 de noviembre, justo el día que cumplimos los 200 años. Se les invitará, vamos a hacer una ceremonia, y ahí se les va a hacer entrega de estos premios. Agradecer a Radio Líder en primer lugar, y a todos los ciudadanos que ya están participando, porque les diré que ya se empezaron a inscribir, y seguimos invitando a todos para que también se unan a este gran, a esta gran celebración por los 200 años, y participar y ganar, además, ¿no? Con esos premios que nosotros tenemos, muchas gracias a todos los ciudadanos de Chancay por su colaboración, y los esperamos, ¿no? Los esperamos en este concurso. Muchas gracias. ¿Nos repite, por favor, la página para que los jóvenes sigan inscribiéndose? San Martiniano Chancay. Así ustedes los pueden encontrar en el Facebook, como San Martiniano Chancay. Ya nosotros también hemos invitado, a través de otros amigos hemos estado haciendo las invitaciones, a través, también hemos distribuido las bases. Si alguien nos pide las bases, nosotros se las enviamos a su WhatsApp. No hay ningún problema, como le digo, el punto de poder bajar las bases y ver la ficha para ser llenado, lo va a encontrar usted en el Facebook. Así es que, replícanlo, por favor, para que todos puedan participar. Muchas gracias. Ok, muchísimas gracias. Aquí estamos con el Magister Teresa, que nos informa sobre este concurso de Arte, Dibujo y Pintura. Adelante, adelante, estudios.